Sí, si me permites, te presento primero y la plática, ¿te parece? Sí, perfecto, gracias. Muy bien. Nos acompaña la ponente María Eugenia Canut Díaz Velarde con el tema Rush aplicado a la evaluación en aulas virtuales. María Eugenia pertenece a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM en donde es profesora de carrera titular tipo A, imparte las materias Investigación de Operaciones, Estadística Descriptiva e Inferencial, Evaluación de Proyectos, Probabilidad y Estadística. Es doctora en Educación Mediada y Evaluación de la Intervención Educativa por la Universidad de Anáhuac. Tiene la maestría en Educación Matemática y sus áreas de interés en investigación son investigación educativa, análisis estadístico, educación matemática y teoría de test. Bien, debido a que tenemos tiempo, se tendrá más, debido a que tenemos tiempo porque comenzamos un poco antes, tendrá más tiempo para la exposición, entonces puede tomarse más tiempo para poder estar cubriendo el horario. Sí, sí se ve mi presentación. Ahorita estamos viendo, acaba de dejar de compartir la pantalla. Ajá. Ahí donde dices que me chare, le volvemos a dar, este, compartir. Ahí estaba, y ¿dónde está la presentación? Bueno, ahora debe estar aquí, tiene la tuña. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. ¿Sí se ve? No, no podemos verla. No se puede ver. Ahí está, ahí está, ahí está puesta. Igual, en el botón de Shower Screen, damos clic, se van a abrir las ventanas, podemos seleccionar, este, compartir pantalla completa para que se pueda ver todo lo que tenemos en nuestro escritorio, y solamente abrimos ya después de eso la dios. Exactamente. Entonces, ya que tenemos esto, podemos abrir lo que es la, la diapositiva o nuestro PDF con el que vamos a, a trabajar. Ajá, aquí está. ¿Ahí está? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Como tenemos tiempo, eh. Ok. Podemos tomar, este, unos 25 minutos para la exposición y después retomaríamos lo que serían las preguntas. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues, bueno, mi nombre es María Eugenia Canut y pertenezco a la FESA Catlán. Y, bueno, pues, mi interés ha estado en la evaluación de las aulas virtuales a través de hacer exámenes de tipo cuantitativo en lo que es la cuestión de preguntas y respuestas de tipo, en una escala de medición de uno al cinco tipos de respuestas. Entonces, esta, esta idea de hacer esto es justamente ver cómo podemos lograr tener una, lo que es una evaluación justa. Muchas veces estamos hablando de, precisamente como decía la compañera anterior, hablar sobre los procesos de evaluación en que nada más se da una sola respuesta y no se está considerando todo el proceso de que el alumno tiene que hacer para lograr ese aprendizaje. Entonces, en ese sentido, pues, también me ha interesado ver cómo es que la evaluación en aulas virtuales podría ser alguna forma de considerar que el alumno realmente está aprendiendo y en qué tipo de escala nosotros lo podemos ubicar. Aunque nosotros normalmente ponemos calificaciones diciendo del uno o del cinco al diez, esas calificaciones realmente representan el nivel de conocimiento de los alumnos o qué es lo que están representando, o cuál es la diferencia a veces entre un 5.5, un 5.9 y un 6, o una persona que tiene 8.9 y el 9 o el 10 de calificación. Realmente hay una diferencia entre estas personas, entre el nivel de conocimientos que están teniendo y todo el grupo y todo el grupo está ubicado a lo mejor en una media de calificación, podemos decir que sea 6 o 7, pero esa media de calificación no está representando a todos los alumnos. Entonces, ¿cómo podemos representar a nuestros alumnos exactamente en una escala que sea válida para conocer el nivel de conocimientos que ellos tienen? Entonces, en esa pregunta y tener que utilizar las tecnologías, pues he estado adentrándome en este tipo de situaciones. Entonces, hablamos de lo que es la evaluación tecnológica, lo que es el marco de especificaciones y un modelo que nos permite evaluar precisamente la dificultad, la discriminación de los ítems y de las personas. Entonces, utilizamos estas tres partes. Sabemos que la tecnología, pues es un método, un área donde estamos ahorita incursionando y nos presenta nuevos retos, sobre todo en la forma en la que vamos a evaluar. Como sabemos, la evaluación, pues va a depender del tipo de procesos, herramientas y estrategias que estemos utilizando para poder evaluar. Y como tenemos diferentes entornos en lo que es la tecnología, pues precisamente eso nos lleva a tener muchas formas de lograr esa evaluación. Parte de esas formas de evaluar tenemos como pruebas objetivas, podemos evaluar por proyectos, rúbricas, por mapas conceptuales y mentales, a través de foros, a través de portafolios, a través de wikis. Todas estas se pueden estar utilizando para poder llevar a cabo una evaluación. Pero bueno, nosotros siempre estamos un poco más acostumbrados a estar utilizando las pruebas objetivas para poder realizar esas evaluaciones. Entonces, del Moral Pérez y Villaluce Martínez nos dicen que la evaluación de los aprendizajes en los ambientes virtuales implica un sistema sistémico, donde el docente debe de revisar cuál es el modelo pedagógico que se está llevando a cabo y seleccionar a través de eso cuáles son las herramientas que nos permiten contrastar la evolución y el progreso real alcanzado por los estudiantes. A partir de ello, bueno, pues la evaluación es un diseño que nosotros tenemos que realizar, ya sea en forma presencial o sea en forma tecnológica dentro de las mismas plataformas. Ese diseño de evaluación va a guardar una relación muy estrecha con el tipo de modelo pedagógico que nosotros estemos utilizando y eso va a ocasionar que nosotros podamos usar la evaluación como un juicio o podamos usarlo también como una forma de aprender. Tanto los alumnos como los profesores, a la hora que hacemos una evaluación, estamos aprendiendo de la forma en la que estamos haciendo esas preguntas, qué tanto se entendieron de esas preguntas cuando nosotros le preguntamos al alumno y el alumno si está relacionado realmente con lo que se le está preguntando y cuál es el nivel de conocimientos que el alumno está teniendo. Por ello, pues la evaluación debe ser considerada, como dijimos, al diseñarse el proceso y puede ser percibida precisamente como un juicio. Entonces, la evaluación viene a ser un elemento constitutivo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es una forma fundamental para producir información, para eso nos sirve la evaluación. Recogemos información acerca de los aciertos, del proceso y de las dificultades que el alumno tiene. Nos va a ayudar también a dar información al docente sobre su objeto de aprendizaje, cómo lo está enseñando y qué también se está enseñando y qué también se está entendiendo. Y eso nos permite reconocer los aciertos, las dificultades que están implicadas dentro del proceso de estudio del aprendizaje. Los principios fundamentales de cualquier tipo de evaluación es que necesitamos tener que nuestra evaluación sea confiable, sea auténtica, sea válida y sea objetiva. El marco de referencia que nosotros vamos a utilizar para llevar a cabo una evaluación puede ser un marco en el cual se están limitando los niveles de conocimiento, las habilidades, las estrategias que nosotros queremos poner, y eso nos permiten hacer que el diseño de la evaluación y su implementación sean confiables, que sean de manera puntual y precisamente qué tan exacto es el constructo que nosotros estamos evaluando. Por ello, tener un marco de referencia nos hace situarnos exactamente qué es lo que queremos hacer y hacia dónde debemos de dirigir ese proceso de evaluación. El marco de referencia puede ser explícito o puede ser implícito. En el caso de que fuera implícito, nosotros tendríamos que organizar ese marco y definirlo en sus partes para saber a qué nos estamos refiriendo. En el caso de generalmente en el área de conocimientos, pues nosotros ya tenemos un marco totalmente explícito que viene a ser la asignatura, el temario, donde están reflejados los objetivos y las habilidades y los objetivos específicos que se deben de tener del alumno. Por ello, el constructo lo entendemos dentro de las ciencias sociales como conceptos teóricos. Esos conceptos teóricos los vamos a operacionalizar y vamos a señalar exactamente cómo lo estamos entendiendo y cómo se observa y cómo se está analizando ese constructo. Y eso nos lo está dando precisamente nuestro marco de referencia. Cuando nosotros operacionalizamos el constructo, lo que buscamos es tener cuáles son las partes a las que el objetivo general y el objetivo específico del tema y con qué habilidades nosotros queremos llegar a ese tema. Ese constructo, al operacionarlo, nos permite tener lo que es la validez, la confiabilidad y la imparciabilidad. orienta precisamente nuestras preguntas y nos da pauta para reforzar la comunicación y reforzar el proceso evaluativo y tener una comprensión acerca de los resultados que nosotros estamos teniendo. Ese marco de referencia nos va a permitir llegar a lo que es el marco de especificaciones. Ese marco de referencia es el cómo entendemos ese concepto y qué es lo que se espera obtener, cuáles son las limitaciones que se va a tener a partir de ese constructo y eso nos permite generar nuestro marco de especificaciones donde nosotros podemos ya limitar ahí cuáles son los contenidos y los indicadores que nosotros debemos de tener para poder generar nuestras preguntas. El marco de especificaciones es la parte más importante de una evaluación cualquiera que sea y por cualquier sistema que se esté generando, ya sea si estamos usando un foro o si estamos haciendo un wikis o si estamos utilizando cualquier formato que queramos para evaluar, el marco de especificaciones nos va a orientar la tarea, cuáles son el tipo de preguntas, pueden ser abiertas, cerradas, pueden ser puestas a través de una escala y nos permite desarrollar precisamente esos instrumentos que indican el contenido. Ese contenido lo vamos a definir nosotros en términos de los dominios y de subdominios que nos van a permitir generar los indicadores y nos explica cuál es la complejidad de esas habilidades y tareas que se le está solicitando al evaluado. De esta manera nosotros podríamos decir que tenemos una evaluación más justa de lo que nosotros simplemente es tomar un tema y lanzar preguntas. Los elementos considerados para poder llevar una tabla de especificaciones pues van a ser las áreas que estamos del contenido, los indicadores de evaluación y cómo planificamos el instrumento. Y ahí es donde nosotros contestamos el qué, el cómo, el cuándo y el para qué queremos hacer una evaluación. A partir de ello nosotros necesitamos un modelo que nos permita saber si las preguntas que estamos haciendo realmente están referidas al área que queremos saber, porque a veces estamos preguntando a algún tema, por ejemplo, sobre estadística y realmente nos estamos basando más en otros conceptos, a lo mejor en un desarrollo matemático y no en el concepto de estadística que es el que nos está interesando. Entonces, la teoría clásica del test, que es un modelo que nos permite evaluar esos instrumentos, tenía algunos problemas y a partir de ellos surgió la teoría de la respuesta al ítem. La teoría de la respuesta al ítem nos permite precisamente hacer evaluaciones de forma invariantes e independientes de los instrumentos y de los individuos evaluados. Y lo que hacemos es hacer una calibración en donde las preguntas que se están haciendo son independientes de los alumnos que se esté preguntando y las habilidades que los alumnos muestren dentro del examen son independientes del tipo de examen que se les está colocando. Entonces, este modelo que es la teoría de la respuesta al ítem también nos permite calcular cuál es el error de medida que nosotros estamos teniendo para cada pregunta y para cada persona. Y hace énfasis en los ítems y en las habilidades a la hora de evaluar a un alumno. Y nos permite clasificar al alumno en una escala de dificultad de respuestas del ítem y su habilidad para contestarlas. Entonces, en un salón no necesariamente sabemos que todos los alumnos tienen las mismas habilidades y no para todos los alumnos ese ítem fue fácil o difícil. Siempre que hacemos un examen nos dicen, me tocó el, si lo hacemos en dos, el examen A y el B, a mí me tocó el examen difícil, a ti te tocó el fácil, por eso tienes tú una mejor calificación que yo. O simplemente a veces el examen es tan difícil porque el profesor, el nivel que dio en el grupo, no corresponde al nivel de examen que nosotros estamos teniendo. Entonces, a través de la teoría de la respuesta al ítem, nosotros podemos evaluar qué tan difícil realmente fue el examen, en qué escala ubicamos a los alumnos y cuántos, hasta dónde podría llegar ese alumno. Dentro de esta teoría de la respuesta al ítem, nosotros nos vamos a basar en lo que es en el modelo de RASH. El modelo de RASH nos permite conocer cuál es la probabilidad de respuesta que se tiene de una persona ante un estímulo dado. Y lo que nos interesa es, en términos de esa diferencia, estamos midiendo el rasgo de la persona y la diferencia que hay con respecto al estímulo utilizado. Entonces, el modelo de RASH es un modelo estocástico, no es determinístico, donde se mide, se está midiendo el rasgo de la persona y la medida del estímulo aplicado. Y estas dos áreas nos van a quedar dentro de una misma escala que van a tener un origen común y la variable de interés, pues, precisamente es la diferencia que van a existir entre ellas. La medida del rasgo de la persona va a ser independiente del conjunto de personas a las que se le esté sometiendo al examen y el rigor de la diferencia de la medida del rasgo y la medida del estímulo es independiente del instrumento y de la misma población. Por ello, requerimos que la variable sea unidimensional y ordenada. A partir de una serie de puntuaciones, nosotros vamos a obtener esa información y vamos a recibir qué tan difícil o fácil hayan sido esas puntuaciones. Los ítems, una vez que nosotros los evaluemos, tenemos que tenerlos en un ordenamiento que va a ser del más fácil al más difícil. O sea, que cuando nosotros hacemos o planeamos un examen, nosotros vamos a escribir una serie de preguntas y esas preguntas las vamos a clasificar de fáciles a difíciles. Y ese ordenamiento es fundamental porque nos va a permitir conocer cuál es la habilidad que el alumno tiene para responder preguntas fáciles o difíciles. Y si el ítem no está en ordenado en forma de fácil a difícil y no se encuentra dentro de la misma escala, pues las pruebas podrían ser engañosas. Por ello, el modelo de RASH nos ofrece tener información a través de estadísticas y nos permite conocer cuál es la fiabilidad de ese examen y la separación de las personas con respecto a los ítems. O sea, que tenemos un índice alto de fiabilidad de las personas y podemos identificar las personas que contestaron los ítems más difíciles y con respecto a las personas que no pudieron contestarlas. Y también podemos identificar cuáles fueron las preguntas más difíciles con respecto a las preguntas que no fueron contestadas. El instrumento al cual nosotros vamos a colocar, ese instrumento para que realmente sea justo, pues debe de ser válido, debe de ser confiable, el instrumento por sí mismo debe discriminar y debemos conocer cuál fue su grado de dificultad. Por ello, nosotros cuando hacemos este tipo de examen, nos permite conocer exactamente las diversas análisis que nos ubican a la persona en un examen. Nosotros planeamos esas preguntas y esas preguntas nos van a clasificar a los alumnos en una misma escala y saber si realmente hubo una diferencia entre un alumno de 8 y un alumno de 10 y qué tan difíciles fueron esas preguntas. Y cómo logramos hacer que el proceso de aprendizaje, el alumno logre saltar de un nivel que se tiene a otro. Cuando nosotros hacemos este tipo de instrumentos, nosotros, y tenemos clasificados nuestras preguntas, un banco de preguntas que podemos tenerlo dentro de lo que es en una plataforma, una gran cantidad de preguntas y si las podemos clasificar esas preguntas entre fáciles, difíciles y muy difíciles, podríamos estar aplicando exámenes con diferentes niveles y conocer así el nivel de profundidad que el alumno ha hecho sobre ese constructo que nosotros estamos evaluando y queremos saber hasta dónde está llegando y si los otros alumnos que no han estado llegando a esa profundidad, qué tipos de estrategias podríamos utilizar para lograr que el alumno avance a un término medio. Nosotros podemos clasificar nuestras preguntas poniendo un 50% de preguntas que son de calidad media, o sea, de dificultad media, podemos poner un 20% de fáciles y un 30% de preguntas difíciles. Y entonces podemos tener ahí sí cuáles son los alumnos que están llegando a un nivel solamente de preguntas de clasificación media, de habilidades medias de lo que se espera que el alumno pueda tener para esa materia y cuántos alumnos están sobresaliendo sobre ese tipo de habilidades y cuántos alumnos no están llegando ni siquiera a la parte media y no a través de una calificación que una calificación no nos está diciendo exactamente cuánto puede saber realmente el alumno. Por ello, nosotros, en mis conclusiones, pues es, la evaluación está partiendo de nuestra tabla de especificaciones. Construirla, pues es todo un desafío técnico, porque está hecho a través del proceso de enseñanza-aprendizaje y de lo que se espera tener de ahí. Si nuestra tabla de especificaciones la lográramos hacer en conjunto con todos los profesores que damos esa materia, nuestras evaluaciones que estamos aplicando serían más justas y todos los alumnos tendrían una mayor seguridad sobre el tipo de examen que van a contestar. Y la tabla de especificaciones nos guía precisamente a identificar esas preguntas, a medir el conocimiento y a medir esas habilidades que van a conformar ese instrumento. El instrumento deberá cumplir precisamente con las características psicométricas que son de la validez, la confiabilidad, los niveles de discriminación. Y el instrumento parte, se está realizando de la tabla de especificaciones, que la tabla de especificaciones en realidad se construye a partir de ese marco de referencia, ese gran marco donde nos está señalando cuáles son las habilidades que se espera que el alumno obtenga en esa materia, cuál es el objetivo de la materia, saber si se está cumpliendo con ese gran objetivo de la materia y si ese objetivo de la materia está cumpliendo con lo que se espera para el nivel de la carrera o el tipo de carrera y la misión y el objetivo de la carrera que nosotros nos estamos evaluando. Por ello, mi propuesta fue hacerlo precisamente a través de la asignatura de probabilidad y estadística para la materia de ingeniería civil y el marco de referencia yo tomé precisamente ese temario y tomé como primer dominio los temas que se están teniendo, que son los constructos que voy a analizar, que sería de la estadística descriptiva, la probabilidad de distribuciones y lo que es la parte de estadística inferencial. Señalé, por ejemplo, cuáles son los objetivos que se tienen con respecto a esos puntos, cada uno de esos dominios. Y mi dominio tres sería cuáles son las habilidades que se espera que el alumno tenga, que están reportadas en el temario, que el alumno pueda tener creatividad, capacidad para la toma de decisiones, que se le pueda, tenga aptitudes para evaluar las diferentes áreas, pueda organizar y dirigir. Y también cuáles son las responsabilidades que el profesor se espera tenga sobre esa materia. Cómo es que va a llevar su marco pedagógico, cuáles son las estrategias, cuáles son las habilidades que el profesor deberá desarrollar dentro de ellas. Y finalmente, pues tengo mi propuesta de lo que es mi tabla de especificaciones en el cual pongo como dominio constructo lo que es la estadística descriptiva, como subdominio serían los subtemas que estaríamos aquí representando, cuáles son las habilidades cognitivas de cada uno de esos subdominios que se espera y cuáles son los indicadores con los cuales se piensa que se debe de evaluar. Y también se considera qué cantidad de preguntas se le deben de hacer sobre cada una de esas partes de este gran tema o de este gran constructo que es nuestra estadística descriptiva. Y entonces se hace una ponderación de cada uno de ellos, que esta ponderación, bueno, fue hecha únicamente por mí, pero que debería de estar hecha y puesta en juego con todos los profesores que estamos dando esta materia para conocer precisamente cuáles, qué es lo que, en dónde más se quiere profundizar y con cuánto más se esperaría que el alumno tuviera esas habilidades, desarrollara ese tipo de habilidades. Entonces, bueno, yo estoy poniendo una ponderación para una primera parte, que son las descripciones de conceptos en un 15%, para lo que es la parte de distribución de frecuencias y gráficas, un 20%, en las medidas de tendencia central, un 30% y en las medidas de dispersión, un 35%. Esto me va a indicar cuántas preguntas de cada una de esos indicadores yo debo generar. Si debo generar tres preguntas, cinco preguntas, cuatro preguntas, y luego al tener esas preguntas, esas se van a evaluar a través del método de RASH para conocer si las preguntas realmente tuvieron la confiabilidad adecuada, que es si realmente están midiendo las habilidades de los alumnos, qué tan válido fue, si se está midiendo realmente la descripción de los conceptos de estadística y si el examen realmente está haciendo una diferencia entre el alumno que sabe y no sabe y cuál fue el nivel de dificultad de ese examen. Pues con esto termino mi propuesta y estoy aquí para cualquier tipo de pregunta. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Un tema bastante, bastante complejo. Incluso es lo que son los comentarios que se han mencionado, lo complejo que ha sonado este tema. Y retomamos preguntas que nos comentan, ¿no? Sí. María Martínez pregunta en Telegram, ¿qué herramienta de las mencionadas para la evaluación digital le parece más adecuada para evaluar competencias sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Portafolios, wikis, proyectos, mapas mentales? Bueno, en este caso para mí serían los mapas mentales. Me parece que en un mapa mental los alumnos pueden explorar fácilmente todas sus ideas y ahí se pueden explayar cuáles son los conceptos de la materia. Muy bien, Johanna Ramírez comenta y pregunta en Telegram. Por lo que entiendo, la respuesta al ITEM contempla la evaluación por competencias académicas, pero le veo la misma desventaja que tienen las pruebas estatales y es que no contemplan las diversidades del currículum oculto. Es posible que me equivoque, pero si fuera tan amable de explicarme, ¿cómo vinculan la evaluación de las dimensiones humanas y características del ser? Efectivamente, sí, no estamos evaluando ahí el currículum oculto. Realmente ahí se necesitaría, pues yo creo que sí, una evaluación de tipo cualitativa. Es muy difícil evaluarlo aquí. Aquí lo que estamos tratando de hacer es evaluar conceptos y contenidos de una materia y saber exactamente el avance que el alumno ha tenido y cuáles han sido las estrategias que el profesor benefició o logró hacer que los alumnos mejoraran para obtener esos conocimientos. En el otro caso sí tendríamos que irnos, yo pienso que por una evaluación de tipo cualitativa. Ana Carla Barros pregunta en Telegrama. Pregunto para la ponente. Veo que todavía se piensa en calificar al alumno con calificaciones, exámenes. ¿No cree que tenemos que cambiar de pensamiento y no enfocar en el producto, pero sí en el proceso del aprendizaje? Yo pienso que no estamos calificando con esto al alumno. Lo que estamos haciendo es ubicándolo en cuál es el nivel de habilidad y conceptos que el alumno tiene. No estamos poniendo, estamos de hecho, no poniendo una calificación como 5, 10 o 9. Precisamente la pregunta es qué tan justa es esa evaluación y en qué nivel realmente el alumno está y cuál es la diferencia entre un alumno que tiene 9 y 10. O sea, realmente hay una diferencia en el nivel de conceptos o nivel de aprendizajes. Por lo tanto, la evaluación hecha a través de esto, lo que estamos midiendo o lo que queremos o la idea de evaluar de esta forma es conocer qué tanto aprendió el alumno en este tipo de materias. Habrá materias a lo mejor donde no es tan necesario evaluar todo el proceso de pensamiento o desarrollo que se tiene. Se puede evaluar a lo mejor por una forma cualitativa, pero cuando estamos evaluando procesos de conceptos y conocer si el alumno logró entender un proceso matemático y hacia dónde y cuál es su significado de esos, pues necesitamos evaluarlo forzosamente a través de, tenemos que hacer una cantidad de preguntas que vayan enfocadas hacia ese concepto para saber hasta dónde tiene ese conocimiento el alumno realmente. Esa es mi idea. Claro. Perdón, Fabla Becerril pregunta, ¿el modelo de Rush es un instrumento difícil de operar? Es una teoría más que un instrumento y lo que se hace es, hay algunos programas de cómputo que te permiten poner las preguntas y cuáles fueron su escala en las que fueron medidas. Por ejemplo, si nosotros estamos midiendo un concepto donde tuvimos de cinco tipos de respuestas y estamos clasificándolas para saber cuántos contestaron esa respuesta correcta y cuántos no la contestaron incorrecta. No es difícil utilizando los programas, hay que, como todo, pues aprender a tener, a usarlo y a tener una cierta habilidad para su interpretación. Sí, claro. Cuando estamos haciendo la pregunta sabemos que el alumno puede contestar porque le atinó a la respuesta y entonces también es una parte también que se analiza cuál es la probabilidad de que el alumno haya contestó una pregunta muy difícil porque le dio a la respuesta correcta sin tener exactamente el conocimiento. podemos ver cuáles de las preguntas fáciles no contestó. Entonces, si contestó la pregunta difícil, debió haber sido por azar y ahí mismo el mismo programa te permite evaluar esa probabilidad de respuesta. Claro, ya estamos sobre el tiempo, pero creo que podemos abordar otras dos preguntas. Ajá. Y Patricia García pregunta en Telegram. Maestra Canuto, del instrumento como resultado del modelo de RUACH que implica validez, confiabilidad, discriminación y dificultad, no me queda claro a qué se refiere con discriminación. A saber si el alumno sabe o no sabe. O sea, cuando nosotros estamos poniendo unas, planeamos nuestro instrumento, planeamos a través de poner preguntas fáciles, preguntas medias y preguntas muy difíciles. Y entonces, un alumno o una pregunta que está en el área difícil hace que sean muy pocos los alumnos que estén contestando correctamente bien esa pregunta a comparación de las preguntas que son muy fáciles. Y entonces, nosotros cuando planeamos ese instrumento, lo que hacemos es eliminar las preguntas difíciles y eliminar las preguntas que sean muy fáciles para quedarnos con un término medio y entonces sí tener una evaluación justa para los alumnos. Y eso es lo que hacemos con discriminar, o sea, hacer una diferencia entre las personas que saben y no saben. Y al hacer eso, precisamente, si vemos que nuestro grupo está en una mayor cantidad de preguntas que no pueden responder, quiere decir que nuestras estrategias que estamos utilizando para que el alumno aprenda no han sido tan buenas y no han entendido nuestros conceptos que estamos tratando de transmitir y tenemos que buscar cómo mejorar ese tipo de estrategias para que precisamente el alumno pueda contestar esas preguntas adecuadamente. Y, por último, se pregunta, ¿qué pasa cuando en un departamental los puntajes no exceden de seis? ¿Es realmente una medida del trabajo de los alumnos y profesores? ¿Cómo? ¿Me la puedo volver a repetir? ¿No exceden de seis? Ajá, una calificación de seis o un puntaje de seis. Que si, por decirlo de otra forma, que si una evaluación final, pues el alumno obtiene un seis, si esto es realmente una medida de trabajo de los alumnos y profesores. A ver, lo que yo quiero que se entienda bien es que hay una escala que le llamamos Logit, donde estamos colocando la habilidad del alumno y la dificultad de las preguntas. Y nosotros lo que hacemos no es poner una calificación, sino ubicar al alumno en qué grado de esa escala se encuentra el alumno con respecto al grupo o con respecto al sistema que se está evaluando. Podemos decir que está dentro de una media o está fuera de esa media, ya sea en una parte superior o en una parte interior. No estamos poniendo como tal una calificación. Y bueno, si es que fuera necesario colocar una calificación, pues yo pienso que tendría, como se dice la evaluación, no solamente ya que se va a representar la actividad del alumno, no solamente puede ser un examen, sino también tiene que ser todo su proceso que ha hecho dentro para poder lograr ese aprendizaje. Aunque a nivel exacto de conocimientos, ese alumno esté en una escala media. Entonces, lo que buscamos es cómo mejorar las estrategias para que el alumno pueda estar de una escala media a una escala baja en una escala alta. ¿Cuáles son los que podríamos hacer para poder resolver este tipo de cosas? Bueno, pues le agradecemos su ponencia. Gracias. Y le invitamos a pasar al grupo de Telegram, donde se quedan algunas preguntas para que usted pueda atenderlas. Y entonces damos paso al siguiente bloque y nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias por compartir conmigo este momento.